Sí, como bien decís, para nosotros el espaldarazo o la confirmación de cosas que venimos haciendo bien con ganar el Clásico es muy importante. Como también tiene que ser muy muy importante que solo fue eso y que el objetivo mayor está ahora, está por suerte al alcance porque yo creo que por fin hemos clasificado, pero ahora tenemos tres partidos por delante para que el equipo confirme cosas buenas, corrija cosas malas porque hemos errado en algunas cosas y las tenemos que corregir. Para llegar a esas finales fuertes, a esa carrera que yo decía que era diferente al principio de año, bueno, terminamos la de 10.000 metros, por suerte la terminamos yo creo que bien. Ahora vamos a pasar a la de 1.500 y ojalá lleguemos a la de 100, a la de 100 metros que es la final. Ojalá que el equipo pueda repetir comportamientos y al mismo tiempo corregir aquellos que hemos hecho errados. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Juan Carlos Árez Isábal de Al Rojo Vivo Radio, de Ondas de la Montaña. Dos preguntas profesor. Uno, ¿qué le aporta en lo psicológico al Medellín el haber ganado dos clásicos seguidos, pensando hacia futuro? Y dos, ¿cuál es el objetivo hoy del equipo? ¿Es acaso conservar como mínimo ese segundo puesto para los que se conoce en la calle como punto invisible y entrar a cuadrangulares con esa teórica ventaja? Un abrazo profe, gracias. Gracias. A ver. Me podría poner como decían antes del cassette y decir, no, fueron dos clásicos nomás. Fueron muy importantes. Muy importantes para poder ganar confianza nuestros jugadores. Y para que la gente de nuestro equipo crea también. Porque los clásicos es un campeonato aparte en todos los países. Pasa. Yo he visto en algunos países salir campeón, pero perdés el clásico y chau. Se tiene que ir el técnico. O sea, es un campeonato aparte dentro de otro. Y bueno, ese campeonato vamos bien por ahora. En cuanto a lo del segundo puesto, nosotros yo creo que como objetivo no es ese. El objetivo nuestro es ganar el próximo partido. El objetivo nuestro tiene que ser siempre ganar el próximo partido, que es Pereira, en este caso. Y después será el siguiente. Eso es lo que nos va a mantener seguramente atentos y con una actitud correcta. El mensaje para mis jugadores ha sido el desde el primer día. Nuestro primer escalón tiene que ser el de la humildad. El que saber que nos cuesta a todos muchísimo. Que es verdad que hemos perdido solo un partido en el campeonato, pero que nos ha costado muchísimo. Ha sido un esfuerzo grande para cada uno de ellos. Ese esfuerzo ahora tiene que ser redoblado en estos últimos tres partidos para llegar a las finales bien. Probe, muy buenos días. Cristian Camero Ortiz para Controversia Sports. Buenos días. Probe, yo me quiero meter más por la parte delantera. En ese momento me llamó mucho la atención la frase que usted expresó que los goles iban a llegar. Hoy vemos a un Luciano con mucha confianza de cara al arco, dos goles en los últimos dos partidos. A un Brian León muy conectado en el juego, que por momentos se retrasa y cumple una función. Lo podríamos asociar de 10. ¿Qué análisis le da usted al rendimiento del doble pivote que usted utiliza en los partidos a lo largo del torneo? Muchas gracias. Sí, en estos últimos partidos Luciano, por suerte, se ha encontrado con el gol y para cualquier goleador eso es importante de cara a su confianza. Pero Luciano ha hecho el mismo trabajo bueno durante todo el campeonato y Brian también en casi todos los partidos. El análisis mío es que cuando los pongo creo que ellos merecen estar y cuando no los pongo es porque creo que otros merecen estar. Creo que nosotros sí tenemos que mejorar. Nosotros necesitamos mejorar en esa parte final del campo de juego, en la parte de definir lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Es tomar una decisión más correcta o tomar más veces la decisión correcta. Equivocarnos no vamos a equivocar, pero tomar más veces la decisión correcta de si paso o no paso, si remato o no remato, si controlo o juego a un toque, a primera intención. Eso nosotros lo debemos mejorar. Y bueno, en esa búsqueda estamos y en la búsqueda estamos también de jugadores que en esa zona hemos ido recuperando, que estaban lesionados. Y seguramente en estos tres partidos van a tener oportunidad también. El Deportivo Pereira es un equipo que ha demostrado en el campeonato, este no, en el anterior fue el campeón. Ha hecho una muy buena Copa Internacional, no le ha ido bien en lo local en los últimos campeonatos, pero es un equipo que mantiene su cuerpo técnico, mantiene jugadores, ha hecho incorporaciones para esta Copa. Entonces es un equipo a respetar como todos. Nosotros queremos ganar este partido, o sea, queremos ganarlos todos, pero bueno, este que es el que nos toca y el que podemos jugar, vamos a competir para ganar. Y vamos a tratar de parar el mejor equipo en cancha para intentar ganarlo. En cuanto a consolidar parejas, las parejas, las asociaciones, los tríos, los equipos se consolidan con el tiempo y con los diálogos. En el fútbol el diálogo a veces no tiene que ver con el verbal, tiene que ver con la pelota, ¿verdad? Con la asociación que logra dentro de una cancha un jugador con otro o dos jugadores con otros. Nosotros estamos en búsqueda de eso, no solo de esa pareja, sino de muchas asociaciones dentro de la cancha. Y como decía en la pregunta anterior, hay jugadores que en esa zona se han recuperado o están recuperándose y tratando de lograr minutos en estos partidos. Y bueno, trataremos de en estos partidos darle minutos para ver si conseguimos también otras variantes y que nos den una riqueza mayor en esa zona de definición. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Jorge Líderes López, Parabénos de Deporte y Deporte C5. Profe, antes de consultarle, quisiera escuchar un concepto del partido entre Brasil y Uruguay. Sé que lo ve por televisión, ¿qué tal le pareció el juego? En unas clasificatorias bastante atrochadas. Y lo otro es la toma de decisiones. Todos los directores técnicos, por lo menos en el fútbol nuestro, hablan de ese concepto, la toma de decisiones de los jugadores adentro del campo de juego. Sé que ha tenido la oportunidad de estar en varios países, profe. ¿Es tan difícil hacerlo aquí en Colombia o es algo que pasa a nivel internacional también? Voy a arrancar por esa última, que es la que me acuerdo. Es en todo el mundo. La toma de decisiones... A ver, es más fácil si yo tengo que tomar una decisión de aquí para mañana, que si ahora vos me pedís ya la toma de decisión, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que vos lo puedas pensar, racionalizar y después llevar a cabo. El fútbol es un juego en el cual la toma de decisión es mínima, es mínimo el tiempo en el cual vos tenés que resolver. Y por eso todos hablamos que por más que entrenemos cosas, por más que podamos enseñarnos, mostrar en un video cosas, el jugador de fútbol es el importante. Por lo menos a mi gusto en este juego, el jugador de fútbol es el más importante porque es el que toma esa decisión. Porque podemos planificar, bueno, vamos por este lado, ataquemos acá, después hacemos esto, pero el rival juega y en el momento ese se interpone ante la toma de decisión del jugador que tiene la pelota o del jugador que tiene que decidir. Entonces es en todo el mundo, es en este juego, en todos lados, que aquellos que toman más correctas esas decisiones tienen más chances de que el equipo gane. Y en esa zona, especialmente en esa zona de definición, en la última zona, es donde menos tiempo hay, ¿verdad? Porque hay menos espacio. Bueno, el espacio y el tiempo son directamente proporcionales, ¿no? Entonces se vinculan totalmente. Ahí es que el entrenamiento es el que entra a jugar. La toma de esa decisión es entrenarla seguido y preparar al jugador para que esa decisión sea inconsciente. Porque si tuviera que ser consciente, seguramente cuando, si la va a pensar, no va a tener más la pelota. Es una decisión inconsciente. ¿Cómo se logra que el inconsciente tome la decisión? Haciéndolo un hábito. ¿Verdad? El maestro, el profesor Osorio habla mucho de eso, de crear hábitos para que el inconsciente sea el que dé la solución y el que dé la decisión también. Y que sea correcta. Pero claro, a veces tomás la decisión correcta, pero el rival también la toma. Y si él la tomó antes o se interpuso a tu decisión, a veces no resulta. Es un juego tan rico este. Es tan poco previsible que por eso se hace cada vez más visto y cada vez más atractivo. La primera pregunta era... El concepto suyo, profe de... Ah, del partido de ayer. Y lo primero es la alegría de haberle ganado a Brasil después de 22 años. Lo segundo es ver... Ver que se ha hecho una renovación en Uruguay y que estamos bien. O sea, que la materia prima, el jugador de fútbol existe. Siempre hemos tenido buena materia prima en Uruguay. Y la confirmación de eso la tenemos ahora, ¿verdad? Un técnico muy prestigioso. Ese prestigio y esa espalda le permite tomar decisiones fuertes. Y bueno, por suerte están saliendo bien. Por si no hubiesen salido bien, ahora estábamos con otro análisis. Porque siempre el análisis pasa por el resultado. Han sido buenos resultados. Este a doble jornada, especialmente, que era difícil para Uruguay, la sacó con buena nota. En cuanto al partido, hubo pocos remates al arco. Por ejemplo, Brasil se fue sin rematar a puerta. O sea, dentro del arco creo que no remató ni una. Remató una pero afuera, creo, si no me equivoco. Difícil es eso ver en un equipo de Brasil. Para Brasil la doble jornada fue funesta. O sea, ya venía de no poderle ganar a Venezuela, también histórico. Y bueno, como uruguayo la alegría de haber ganado y de ver que estamos en buen camino. Buenos días. Hola, Sebastián. La mayoría de los equipos hacen su embate al principio del torneo, meterla toda. Y de pronto les cuesta el remate. Llegan cansados a lo que es los octofonales. Independiente Medellín sufre lo contrario. Durante el torneo a veces tuvo problemas para la conformación de la nómina. Lesiones, sanciones. En fin, cosas del devenir del torneo. Y lo coge en el final del torneo con una buena curva de rendimiento. Que obviamente, pienso yo, me dará usted su concepto. Es mayor alegría y mayor compromiso, obviamente, para el cuerpo técnico y los jugadores. Dáenos su opinión, por favor. Muchísimas gracias. Y sí, como te va en la fiesta, es el análisis también. O sea, vuelvo a decir, hoy nos toca estar viviendo este momento de felicidad y, como tú dices, de bonanza. En cuanto a que los jugadores que desde que llegamos han estado lesionados, incluso antes que llegáramos. Y hoy están pudiendo ganar minutos. Todo tiene que ver, seguramente, también con la adaptación de ellos a nosotros, ¿verdad? A una metodología de entrenamiento. Y, pero todo cuenta con la calidad de los jugadores y del plantel que han hecho posible que estemos en este momento. El equipo ha competido desde el primer día, ¿verdad? Ha competido aún en los dos partidos que perdimos con San Lorenzo, que llevábamos una semana acá. El equipo compitió. O sea, no perdimos por goleada, no perdimos lejos, incluso perdimos, nos expulsan un jugador acá importante como Cetré, o sea, si hago el análisis. Entonces el equipo manifestó eso desde antes, incluso de nosotros llegar. Porque después coincidió que la metodología de entrenamiento seguramente y el tratarnos, el conocernos dentro del campeonato ha funcionado bien. Pero todo depende de cómo nos vaya, todo depende de cómo nos vaya, porque hoy día, en este mundo tan urgente, en el cual incluso nuestros hijos, nietos, sobrinos son criados para el ya, ya tengo que tener, ya quiero esto, ya consigo esto. Y si no, pa, es un fracaso. En ese mundo seguramente no vamos a valorar todo eso que tú recién valoraste de qué bien que se hizo el trabajo para llegar bien a las finales. Si no consolidamos con resultados. Y es una aceptación que yo ya tengo, con disgusto también, porque en esta posibilidad de ganar, perder y empatar, está ese camino, en que no consigas lo que vas atrás de él. Lo que yo quiero quedarme un poco con lo que alguna vez Vielsa en alguna conferencia dijo, para mí, análisis personal, yo quiero que mi equipo merezca, que merezca ganar, que desee ganar, que tenga la actitud de ganar y que realmente lo merezca. Después, si no lo consigue, el análisis pasará por otros, pero en mi caso, yo quiero que nuestro equipo, que nuestros jugadores merezcan ganar. Para eso tratamos de entrenarlos y para eso tratamos de prepararlos. Hoy el equipo merece, profe, considero que no es suerte, no es débil de los resultados, ni es incapacidad del rival. Hoy el equipo merece. El equipo ha merecido incluso más de lo que tiene. Y, digo, podría enumerar los partidos uno por uno, pero no, ¿para qué? Pero el equipo sí merece, merece lo que tiene. Profe, hola. ¿Qué tal? Dos cositas como en una. Usar, empezar el entrenamiento, como con esas reflexiones y lo que es a las eliminatorias, les decía. Vieron Argentina, presionar como Argentina, intensos como Argentina, así tiene que ser como Argentina. No, déjese escuchar más. Físicamente eso se trabaja y se logra más fácil, pero en Colombia a veces la mentalidad se cuesta un poco. Cómo lograr que usted alcance eso, ¿cierto? Que el jugador se siga mentalizando y que sea en esa constante evolución del fútbol. Y digo Colombia porque es donde estamos, en otras partes también costará, pero aquí es donde a veces eso cuesta, más cambiar ese chip de esa presión, de esa intensidad. Y justamente cómo en esta recta final de todos contra todos, no es el tipo de relaje. En Colombia eso es muy común, se clasifican anticipadamente y se relajan desde lo psicológico para esa recta final. ¿Cómo está trabajando eso y creo que pasa por el mismo tema de la misma intensidad, de seguirlos teniendo bien físicamente, que lleguen bien a competir? Está bien que escuchaste lo que escuchaste, pero no está bien, no está bien en Colombia. O sea, pasa en Colombia, pasa en Uruguay, pasa en Chile, pasa en Bolivia, pasa en Ecuador, por lo menos es donde a mí me ha tocado. Pero aparte lo que veo, perdió dos partidos seguidos en Manchester City. Es que lo que más fracasa es el éxito. O sea, no le pasa solo a... El ser humano, al ser humano le pasa. O sea, en un libro que hace poco leía, decía, la compañía esta que ahora no me acuerdo bien cómo se llamaba, la de los videos que ibas a alquilar en todos lados, era la compañía americana. Bien, esa. Tenía miles y miles en el mundo de sucursales y tenía millones y millones y millones y facturaba millones y millones. Pero empezó lo del streaming y lo de las películas y esas cosas, entonces le ofrecieron que fuera por otro camino. Y dijo, no, ¿para qué? Si eso es... Hoy le queda solo un videoclub a esa empresa, pero lo mantiene como ícono, como que donde fue que se fundó el primer, primer videoclub. No le queda nada. Y más éxito que esa compañía nadie tuvo. O sea, no le pasa solo a Colombia. Yo quiero hacer una defensa de los jugadores colombianos, del fútbol colombiano, del campeonato colombiano, porque pasa en todos lados. Le pasa al ser humano. El ser humano se relaja cuando llega a un lado. A ver, vos llegás a fin de año y querés hacer... A ver, pon un ejemplo. La mejor fiesta de fin de año en tu casa y la planificás, invitás a hacer toda la fiesta. Y cuando termina la fiesta, haces... Oh, terminó por fin esto. Y te relajás. Y claro, si te ponen a hacer la otra fiesta a los dos días, seguramente te va a salir mal. El fútbol, lamentablemente, no va de año en año. El fútbol lo ganaste hoy y mañana tenés que volver a ganar. Y salís campeón hoy y pasado tenés que volver a salir campeón. Entonces, hago esta defensa de los jugadores colombianos, del fútbol colombiano, como la hago de todos. Porque esto es así. Lo que nos tenemos que cuidar, sí. Y aquellos que más perdimos, que soy yo, el que le ha tocado perder. Salir campeón y 28 días, 30 días después, ser despedido. Ganar los dos clásicos del año, salir campeón en Peñarol, que el año anterior había salido séptimo y octavo. Y ser despedido porque fracasamos estrepitosamente en una Copa Internacional como la Sudamericana. El otro día alguien de ustedes sacaba las estadísticas de lo mal que nos había ido. No es necesario que la saquen, si yo cuando llegué dije, la primera conferencia de prensa, ustedes se acuerdan, y los invito a que la repasen, dije, nos pasó esto, salimos campeones, y fracasé y me tuvieron que despedir porque no pude ganar. Bueno, esto es así. ¿Cómo mantener esa concentración? ¿Cómo mantener la actitud? Ah, está en nosotros, en los que estamos al frente del plantel, en los que ya hemos perdido más veces, en los que ya cometimos esos errores, transmitir el mensaje correcto. Ahora, si lo vamos a lograr o no, es tan imprevisible como cualquier juego de fútbol. ¿Estamos todos? Señores, chau, 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 chau. Gracias. Chau, 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 chau.